¿Alguna de comentar? Claro que sí, yo soy Ocial Rodríguez Quintero, soy guitarrista del grupo Los Aguas Aguas y director general de Tranquilo Producciones. Traemos esta vez el evento Tropical Madness, que es un festival de música, específicamente musical, que queremos instituir, queremos hacer aquí en la ciudad de Jalapa. Es el primer año que lo vamos a realizar y pues bueno, el concepto es el trópico en la ciudad, ¿no? La banda ya manejamos desde hace tiempo como esa línea, pero aparte, pues es simplemente, el festival no, digo, queremos que sea con grupos totalmente de calidad, está muy cuidado, pero sin la pretensión, digamos, de echarles el choro de ¡Ay, va a cambiar Jalapa! Es un festival para divertirse, para que tengamos cabida, como siempre lo hemos hecho en los eventos de Los Aguas Aguas, todas las edades, todos los niveles sociales, que podamos converger en un mismo lugar y podamos divertirnos y dejar tantito a un lado pues tanta información de robo, violencia y de todo lo que se suscita y bueno, también cambiar tantito ese canal. Y pues bueno, el 2 de diciembre vamos a hacer Tropical Madness con bandas muy buenas, el ABA de Hawái, una banda local que hemos visto que ha tenido un crecimiento bastante grande y de bastante calidad y que también su propuesta encaja bastante, es muy light, es muy digerible, así como Timonequi, que es una banda de Puebla, de Balcan, Cumbia, viene con DJ, DJ, no traen baterista, perdón, y es una alineación también grande, una propuesta, ellos están, perdón, tratando de sacar su disco y pues Sonido Gallo Negro, que sí es una banda ya con un poco más de bagaje, nosotros los conocimos en Chicago, en el Ruido Fest y nos parece una banda que pues totalmente fresca y a pesar de tocar Cumbia con influencias bastante peruanas, bueno, sí le han dado el sello de la Cumbia, de la Tropical, del DF, de las regiones, incluso Veracruzanas, traen bastantes, traen una variedad de Cumbia en todo el repertorio bastante novedoso, fresco y es una banda que viene regresando de Womex, de una gira en Europa y que pues a nosotros nos encantaría que el público de Jalapa para un concepto como lo es Tropical Madness pues escuche la propuesta de Sonido Gallo Negro y bueno, pues los Aguas Aguas, les va, Dani les va a comentar. Sí, no, pues justo sumarnos a la generación de músicos que ahora nos va a acompañar, ¿no? Porque nosotros llegamos a la música en un momento en donde había bandas ya muy consolidadas y por más que nosotros quisimos alcanzarlos, pues es otra generación, ¿no? O sea, yo recuerdo la vez que le abrimos a Café Tacuba en Zacatecas, que tuvimos la posibilidad de platicar con ellos, pues me di cuenta que a pesar de que yo los admiro mucho y que siempre había como una imagen de ellos, de ser gente muy joven, la realidad es que ya es otra generación, o sea, son señores, señores ya que tendrán 50 años, ¿no? Entonces sí nos quieren mucho y nos tratan más bien como sobrinitos, ¿no? Pero así como una generación de músicos de nuestra edad, pues la tuvimos que crear, ¿no? Por eso surgen propuestas como el Jarocho Power, juntarnos con los Sonex, juntarnos con los Cojolites, con Son de Madera y también, pues, abrirnos puertas en el Distrito Federal con los Unidos Gallo Negro, que además prácticamente es como la misma... ¿cómo se dirá? El... Pues el mismo discurso, ¿no? Incluso ellos traen una onda como mística, como de brujería, como de catemaco, entonces ya lo van a ver, encajamos mucho, coincidimos mucho, entonces, este... Pues esa es la idea, seguir abriendo el horizonte y poder traer bandas de calidad a nuestra ciudad y que, pues, ojalá y algún día podamos llegar a las de ellos. Ok, otra vez, ¿pueden repetir los costos? Sí, los costos de preventa son... Es de 200 pesos y el día del evento costará 300 pesos. Digo, es también... Pensamos que es muy accesible para el cartel, para el tipo de bandas, pero eso es también lo que queremos. En este caso, pues, bueno, solo con lo que conseguimos de patrocinios y apoyo, bueno, solo se pudo abaratar un poco el boleto. Lo ideal es más adelante tratar de conseguir el apoyo completo del 100% para el festival y, digo, poderlo llevar ya gratis, llevarlo a las calles ya para que cualquier persona pueda degustar del Tropical Madness del 2018. Ok, por último, ¿una invitación a la gente para que participe y vaya a verlos? Claro que sí. Sí, pues, con todo cariño, sus amigos, su familia de los Aguas Aguas, los esperamos el 2 de diciembre para que, como dice Uciel, la pasen bonito, nos juntemos a bailar y, pues, cambiemos un poquito los encabezados, ¿no? También hay cultura en Veracruz. Así es, y que, pues, vayan con todos los que acudamos a esa fiesta, que ojalá seamos muchos. De hecho, invito a todos a que, pues, en la medida de que acudan y que consuman este tipo de eventos, pues, bueno, a nosotros nos va a permitir también continuar y seguir haciendo y trayendo a grupos que, pues, están en el top y que vengan a la ciudad de Jalapa a tocar con los grupos de acá. Muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias a ustedes.